Y vamos a ver 8 juegos que llegan a Nintendo Switch para este mes de abril. Bienvenidos a mi canal, yo soy AskMe, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, además de suscribirse a mi canal para estar súper atento a todos estos videos. Y el día de hoy, como vimos, vamos a estar hablando de todos estos juegos que estarían llegando a Nintendo Switch para este mes de abril. Recuerda que son bastantes, vamos a disfrutar de estos juegos, además de todos los que están. Así que vamos a empezar y ver cuáles son todos tus juegos. El primer juego es Road 96 Mile Zero que estará disponible desde el 4 de abril. En este arriesgado viaje por carretera a la frontera, conocerás a personas increíbles y descubrirás sus historias y secretos entrelazados en una aventura en constante evolución. Pero cada milla abre una opción para hacer. Tus decisiones cambiarán tu aventura, cambiarán a las personas que conozcas, tal vez incluso cambien el mundo. Hay miles de caminos a través de la nación autoritaria de Petria. Road 96 es un loco y hermoso viaje por carretera. El descubrimiento de lugares emocionantes y personas inusuales en su propio viaje personal hacia la libertad. Ahora tenemos también a Green Green Moire Once More que estará disponible desde el 7 de abril. Green Green Moire Once More es una remasterización del clásico JRPG con gráficos de alta resolución y aspecto panorámico, así como varias novedades en su gameplay. Tales como un nuevo sistema de magia, un nuevo árbol de habilidades. Además de esto, una función fast forward, más partes de la historia y batallas, un modo difícil, aún más desafiante y más. Y también para poder sacar un poquito ese baúl de los recuerdos, tenemos a Mega Man Battle Network Legacy Collection que estará disponible desde el 14 de abril. La red de batalla está de vuelta. Prepárate para conectarte a la red para enfrentarte a programas enemigos mortales en batallas electrizantes basadas en cuadrículas y busca en la red Battleship Raros y Poderosos para construir la baraja definitiva de movimientos especiales. La renombrada serie se ha expandido al anime y a los cómics y está de vuelta. Este paquete incluye 10 juegos llenos de acción y características adicionales, como una galería de ilustraciones y música. Además, se admite el juego en línea. Y para los amantes de Minecraft, vamos a tener una nueva aventura con Minecraft Legends, que estará disponible desde el 18 de abril. Levanta tu estandarte e inspira a tus aliados. Llama a mobs, familiares y nuevos amigos para derrotar a los voraces piglins y salvar a Overworld de su codicia destructiva. La corrupción abisal de los piglins se está extendiendo por el supramundo, quemando todo lo que toca. ¿Eres el héroe que protegerá esta gentil tierra? Planifica tu estrategia y enfréntate a los piglins en batallas épicas, pero ten mucho cuidado, siempre se defienden. Enfréntate a las batallas y a las bases de los piglins durante el día y defiende a tus aliados al anochecer. Explore exuberantes biomas llenos de tesoros y peligros, conozca nuevos amigos y reúnese con mobs familiares. Con los aliados a tu lado, todo lo que queda por salvar y hacer es en el mundo. Y también tendremos a DNF Duel, que estará disponible desde el 20 de abril. Acción de lucha en su extremo. Dungeons & Fighters, uno de los juegos de RPG más populares y jugados del mundo. Ahora regresa como un juego de lucha de acción 2.5D. Elige entre 16 personajes encantadores, cada uno con sus distintas habilidades y personalidades. Sé más astuto, supera o golpea a tus oponentes y conviértete en el maestro de la última voluntad. Tiene modo en línea, clasificatoria partida de jugador y clasificación, modo local, batalla libre, modo historia, modo arcade, modo supervivencia, modo de práctica que tiene modo de entrenamiento y tutorial y la colección, perfil de jugador, biblioteca de repeticiones, galería y un glosario. También tendremos a Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp, que estará disponible desde el 21 de abril. Es un videojuego de estrategia para Nintendo Switch. Dirige a Andy, Max y Sammy y a otros coloridos oficiales en jefe en este divertidísimo juego de estrategia por turnos. Necesitan de tu experiencia a medida que movilices las unidades terrestres, aéreas y navales por el mapa del juego. Solicita la ayuda de tus oficiales en jefe. Cada uno cuenta con sus propias especialidades y poderosas habilidades. Por ejemplo, Andy puede reparar unidades mientras que Sammy puede incrementar las habilidades de las tropas. Mantente al tanto del cambiante terreno y clima del juego mientras lideras una variedad de unidades a través de múltiples mapas. Esta versión reconstruida de arriba a abajo incluye dos campañas que cubren los eventos de Advance Wars y Advance Wars 2 Black Hole Rising. También otro de los juegos es Strong Identity. Olvidado por su creador y dejado solo para evolucionar sin la intervención del usuario. Se ha cometido un crimen sin precedentes. El repositorio se encuentra en el centro de esta sociedad. Después de un allanamiento, el futuro de este grit prende de un hilo. Es una aventura de novela visual que sigue a Quarry. Un programa de detectives encargado de descubrir el misterio de qué fue tomado y por quién. Al encontrarse en un mundo construido y sobre cimientos inestables y lleno de conocimientos susurrado. Depende de usted interrogar a los sospechosos e investigar su entorno para reconstruir la verdad. Por otra parte vamos a tener a Omega Strikers. Omega Strikers es un juego gratuito de acción y deportes de impacto para PC y Switch. En Omega Strikers solo los astutos y habilidosos obtendrán la victoria. No hay caja de recompensas, aumentos de poder consumibles ni ventajas competitivas por las que pagar. Todos los personajes se desbloquean jugando habitualmente. Compite solo o con amigos. Y ábrete camino luchando entre categorías hasta volverte un campeón o desafía a tus rivales en partidas personalizadas. Únete a tus amigos desde cualquier plataforma y lleva tu progreso a donde sea con progreso cruzado. Juega Omega Strikers en PC y plataformas móviles. Este juego evolucionará continuamente con cada temporada en la que se añadirán nuevos anotadores, más niveles, nuevos desbloqueables y más modos de juegos. De hecho estará disponible desde el 27 de abril. Y estos son 8 juegos que llegan durante el mes de abril para Nintendo Switch. Si me hizo falta algún juego es muy probable que esté en el otro video de todos los más lanzamientos que llegan en abril. Ahí tenemos de Play, de Xbox, de PC y de Switch. Y también si ves que me hace falta alguno también lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda también dejar en nuestra sección de recomendaciones en donde vamos a estar recomendando juegos. Así que deja tu recomendación de videojuego.